Bueno, hoy arranco una sección que quería hacer para empezar a dar reconocimiento a ciertos jugadores que siento que no lo tenían. ¿Cuál es esta? Basicamente explicar por qué ciertos jugadores que no se los valora como tal, realmente yo creo que son ídolos de cierto club. Y bueno, no podíamos empezar de otra manera que con Licha López. Y antes que todos me decís, para un tipo como Licha López de la puta madre, que le dio todo a Racing, ¿por qué aclarás? Porque cuando se fue a Estados Unidos hace poquito, vi mucha gente que quedaba la típica de quién lo conoce a éste, qué sé yo, y son comentarios ridículos y estás en ver que Posta no se lo valora como lo que es, que es un ídolo por lo menos de la época moderna de Racing, esos últimos 20 años. Así que va a ser un poco así, jugadores que tal vez no se los está valorando como deberían, habiendo dado lo que le dieron a un club. Y bueno, como dije antes, siendo Racing no podía empezar por otro, que de hecho es el que me inspiró a hacer esta idea, a tener esta idea. Bueno, a ver, son cuatro puntos los que yo elegí. El primero es obviamente uno que pesa muchísimo, que es haberse vuelto de Europa después de una carrera muy buena para jugar en el club, porque los jugadores que les va bien en Europa o que ya depositan jugando afuera siempre tienen opciones de lugares donde ganen más guita, incluso tal vez donde puedan competir más, porque cuando él vino a Racing habíamos salido campeón hace dos años, pero necesitó dos años desde 2016 que él vuelva a 2018 para volver a competir por un título. Entonces no era un equipo que estaba acostumbrado a ganar o que él sabía que venía y ya estaba peleando cosas importantes. Lamentablemente no es así la realidad de Racing, ¿no? Entonces dejó muchas ofertas que probablemente tenía por más guita, más competitivas y todo, para venirse a jugar acá, al club donde nació futbolísticamente. Bueno, obviamente la segunda es remitirse a los números, porque el tipo jugó más de 200 partidos con esta camiseta, 213 para ser más específicos, donde metió 75 goles y si bien está lejos de los 240 y pico que tiene el máximo ganador de Racing, es una muy linda suma sumada a los títulos y cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, como dije, los 75 goles sumados a, bueno, 24 asistencias, que tampoco es nada mal recordar eso. Y bueno, como decía, dos títulos en la Superliga, 18-19 y el trofeo de campeones contra Tigre justamente por haber ganado la Superliga del año anterior. Y si bien uno dice, dos títulos, dos puntos. Uno, lamentablemente Racing no es un equipo que se acostumbre a ganar títulos en los últimos 10 años, por suerte ha mejorado un poco esa tendencia, pero por lo general no lo es. Siempre se hace el chiste de que Racing no va a ganar en 15-20 años y por lo general es verdad. El tema es que en los últimos tiempos parece que está cambiando un poco. Y hay muchos que les apran mérito al trofeo de campeones. Y a ver, yo lo entiendo, porque muchos dicen, bueno, pero es con Tigre. A Tigre le ganaste, ¿qué mérito tiene? Bueno, pensá que la Copa de la Superliga de ese jugo, Tigre ganó ese torneo contra todos los equipos de primera y le ganó una final a Boca. O sea, yo creo que si Tigre estuvo por encima de todos los equipos de fútbol argentino en primera para ganar ese título, ganarle la final tiene mérito. Entonces no entiendo por qué se la sacan, porque si lo hubieran ganado River o Boca también la festejarían como tal, porque es un título importante después de todo. Por otra parte, tercer punto, el liderazgo. Era un tipo que no se mostraba mucho en los medios, que tal vez al final empezó a hacer más entrevistas y mostrarse más públicamente, pero es un tipo siempre de social, es perfil bajo, pero que siempre en la cancha supo tener la actitud para guiar al equipo en momentos jodidos, obviamente los buenos también, pero hay que tener cierta actitud para sacar pecho en los momentos jodidos y así todo, no ir con la cabeza baja, porque si el líder se rinde en un equipo se pierde todo el equipo, no competís, no nada. Y me parece que lo hizo muy bien el tipo como capitán y como líder de un equipo, y de hecho yo creo que ahora se está notando la falta de un líder claro, porque ni si está Nietzsche ni Piyud tienen el puesto asegurado y son los, por así decir, emblemas que tiene Racing en la plantilla. Entonces se está notando mucho su salida, eso quiere decir que influyó mucho como el líder del equipo, y además lo supo hacer durante mucho tiempo, porque el tipo llega en 2016 y no me quiero equivocar, pero creo que fácil tres de esos cuatro años el tipo fue el capitán de Racing e incluso cuando no lo era ver, ya tenía un nombre en el vestuario, es un tipo que vino de romperla de Europa lógicamente tiene otro nombre en el fútbol argentino. Y por último, que es la razón por la que se fue, que cuando él sintió que no podía darle más al club agarró, dio un paso al costado y dejó que entraran, ya sea jugadores que estaban afianzados en el primer equipo o pibes que suban a primera y lo hagan bien. A ver, Racing sabe de delanteros que vienen de las inferiores y la rompen tanto Milito como Elisandro López y el otro Martínez son claros ejemplos, entonces no me parece nada mal y me parece que después de seis años en el club, sumando las dos etapas, el tipo sepa decir yo no estoy para darle más al club, tiene mucho mérito, porque se nota que a más al club y que no lo querés estorbar que no querés estorbar el rendimiento que podrían dar otros jugadores, o que no querés estar ahí sobrando no dando el nivel que necesita el club en el momento en el que está, entonces me parece un gran gesto y que no cualquiera lo tiene, porque por ejemplo yo he escuchado hablar a Piyud que decía que le gustaría jugar dos años más en Racing a ver, para un tipo que estuvo diez años en total en el club también es un muy lindo gesto, pero cuando se nota que le está costando ya tiene treinta y cinco años Piyud y no le está dando el nivel para mí, para mí Chiloto se lo gana, pero a ver, ese es otro tema que quiere jugar dos años más es no saber cuándo parar y cuándo dar un paso al costado y me parece que eso es algo importante, entonces más que nada para dar el ejemplo para los que vengan en el futuro, yo creo que Piyud tendría que tomar apunte de esta actitud más que nada también para irse bien, porque yo creo que algo importante de un ídolo es más allá de si deja plata o no, y Sandro con la edad que tenía era imposible que dejara plata en el club pero la actitud de saber cuándo parar, cuándo ya no va más para mí es importantísima, ¿no? y demuestra mucho así que nada, yo creo que si con estos cuatro puntos no te hice por lo menos dudar de si realmente Lissandro es o no es ídolo de Racing no sé qué más tengo que hacer para que lo valoren como corresponde así que, bueno, nada, nos veremos en el próximo video y... ¡saludos!